¡Hola, mi gente! ¡Qué buena tarde, cena de música, linkeados! Quiero contarles una cosita. Agos, vamos a tener de ahora en adelante una nueva linkeada que se encuentra acá. Nosotros le decimos Tecnoclari, pero se trata de Clara Fernández. ¡Bidiri, bidiri! ¡Muy bien, chicos! Ella va a formar parte de nuestra columna tecnológica, porque siempre nos preguntan sobre tecnología, videojuegos, como estamos al tanto de todos los videos tendencias de YouTube y todo lo que se trata de generar contenido en las redes, entonces Clara nos va a explicar lo último, lo último en Tendencia, en Tecnología, Videojuegos y muchas cosas más. ¡Clari, muchas cosas más! ¡Chicos, no saben los nervios que estoy teniendo! Y bueno, porque... Las veces que practiqué todo lo que iba a decir frente al espejo, el problema es que practiqué parada frente al espejo. Llegué acá y me dijeron, ¿es sentada? ¡No! ¡No, cómo que sentada! Pero bueno, vamos a tener esta columna que va a tener de todo. Va a tener innovaciones que nos va a traer internet, aplicaciones para celular, los mejores videojuegos. Pero no solo eso, además de toda la parte de entretenimiento y diversión que vamos a tener, también vamos a estar tratando las problemáticas de este mundo virtual, ¿no? Como puede ser el ciberbullying, el grooming, temáticas que hay que darle importancia, hay que tratarlas con precaución, con cuidado. Hay que tener un ojo siempre abierto en las redes sociales. Y es muy bueno informar a los chicos que nos ven que estas cosas existen y que son muy peligrosas, ¿no? Así es. Pero bueno. ¿Trucos? ¿Nos vas a traer truquitos? Por ejemplo, cómo manejar Instagram, Facebook. Sí, sí, sí. Hoy te traje algo de eso. ¿Qué? Contame. Sí, como es el estreno de la columna hoy, dije, les voy a llevar un tema entretenido, divertido. ¡Uy, divertido! ¡Me encantó! Y dije, con uno no basta. ¿Diojuegos o estamos hablando de redes? De todo un poco. De todo un poco. No es uno, son dos temas. A ver, contanos de qué vas a hablar. Son dos temas, chicos. Bueno, chicos, primero vamos a estar hablando del Vortex 4D. ¿Qué es el Vortex 4? ¿Qué es eso? Me suena un portal a otra dimensión, el Vortex 4. Escuchate esta. El Vortex 4D es un simulador de entornos en cuatro dimensiones. ¡Ala! ¿Cómo es esto, chicos? El Vortex 4D tiene un algoritmo. ¡Ay, qué vocabulario! Ahí estamos viendo las imágenes. Increíble mi vocabulario. El Vortex 4D tiene un algoritmo que es capaz de interpretar todo lo que sucede en la pantalla y lo traslada al mundo real. Entonces, vos conectás este aparato a tu consola de videojuegos y vos sentís todo lo que está pasando en la pantalla, ¿entendés? Sean balas que pican cerca, sensaciones de frío, calor, viento. ¡Ay, no te puedo creer! Ahí estamos viendo en imágenes un poco de qué se trata este juego. Exactamente, sentís todo. Sí. Por lo tanto, yo digo, ¿no? Si de repente explota algo, se prende todo fuego en la pantalla, estaría bueno que te enchufes un ventilador cerca porque de repente vas a tener como mucho calor. ¿Y cómo recibo yo el calor? O sea, está bien, estamos viendo la imagen. Mirá, ves que parece como un parlante, parece un equipo de música. Pero de ahí salen todas las sensaciones. ¿Y olores salen? No, olores no salen. Bueno, justo. Pero bueno, está bueno como... Claro, estás en el mundo de la PlayStation, ¿entendés? El mundo del videojuego. Yo ya lo quiero tener en mi casa, ¿cómo adquiero este nuevo sistema? Bueno, 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 para un poquito. Porque todavía se está... Todos lo quieren allá en sus casas, ¿no? Claro, sí, pero todavía se está financiando el tema. A fines de noviembre se terminaría de financiar y ahí saldría el mercado. Y ahí saldría... ¿Y cuánto llegaría a salir en el mercado? Pero bueno, son temitas ya secundarios. Y sí. Y el otro tema que les traje, ¿cuál es? ¿Qué? Contanos. Instagram. No, me encanta. Instagram, para todos los linkeados. Instagram, importante. Ojo, ojo ahí. Instagram nos ofrece una nueva herramienta para hacer transmisiones en vivo, pero de a dos. Buenísimo. ¿Qué estaríamos? Acá está, esto sería, ¿no? Era eso que se ve ahí, exactamente. Mirá cómo escribe la gente, estos chicos son famosos. Mirá cómo les escriben. Claro. ¿Y cómo hacés para hacer eso? Vos ponés tu celular como para hacer una transmisión en vivo normal y de repente en el borde inferior derecho te van a aparecer dos caritas, así como entrecruzadas. Vos las apretás y te sale toda una lista con tus amigos que están mirando el video. O sea que es un vivo pero doble, se puede hacer un vivo doble. Y a partir de esa lista que te aparece, vos seleccionás a un amigo y lo invitás. ¿No? Claro, y vamos a poder llegar a hacer quizás un Instagram en vivo, pero triple. Dice seis, pero triple. No, pero podemos hacer nosotros dos acá. Claro. Y Clari allá. Me arredejarían de lado. No, 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 porque vamos a estar conectados, vamos a estar limpiados a través de esta pantalla doble. Pensé que encima que les traía el tema que daba fuera de la transmisión. Jamás, Clari, jamás. ¿Cómo puede ser? Es Tecnoclari. Es Tecnoclari. Es tu segmento. Y chicos, vamos a tenerla a Clari siempre hablándonos de estos temas interesantes al ferido de redes, tecnología, todas las semanas. Así que estén atentos porque un día sorpresa la tenemos a Clari aquí en el piso. Sí, muy bien. Ay, ¿qué? ¿Estás contenta? Qué alegría, sí, me encanta. ¿Qué otros? ¿Tenés algún tema pensado para más adelante? Y vamos a estar trayendo a Clubes de Chicas en Tecnología. Muy bien. Es una organización. No sé por qué el pato. Sí, chicos, es serio. Yo lo entiendo, yo diría lo mismo. Mandaría más incluso el inodoro que hace... No, no. ¿Lo tenés por ahí? Es una asociación que hace que las chicas hagan aplicaciones para celular para solucionar problemas de la comunidad, ponele. Bien. No sé, accidentes viales, ponele. Ajá. Hacen aplicaciones para eso, sí. Mirá vos. Bueno, linkeados, ¿qué les parece si Clari nos acompañás para presentar el siguiente tema del día? Yo te lo digo en el oído y lo presentás vos. ¿Te parece bien? Ay, me pone un poco nerviosa. Justin Bieber. Company. ¡Woohoo!